¡Suscríbete! Más que nada, ¿no? La edición y demás, pero el descubrir, ¿no? ¿Cuándo hacer una cola de vaca? ¿Cómo hacer una cola de vaca? ¿Y por qué es tan efectiva la cola de vaca? Bueno, cola de vaca o como la apodaron algunos, la remenviña, ¿vale? Bueno, es una cola de vaca sin más, ¿eh? Luego os cuento la anécdota, si me acuerdo, ¿vale? Para empezar, en el campo de entrenamiento, que siempre es más sencillo, vamos a hacer un amago, de esto hemos hablado en muchísimos vídeos, y le vamos a dar hacia uno de los lados, hacia el que queramos salir, ¿vale? B más A o círculo más X y le damos hacia un lado. Incluso podemos hacerlo, digamos, de espaldas, ¿vale? Nos damos la vuelta con esta cola de vaca en estático, ¿vale? Habéis observado que estábamos parados. Y en movimiento, bueno, pues le damos ese B más A o círculo más X más la dirección, ¿vale? Lo único que no podremos será darnos la vuelta en movimiento. Lo que sí que os diría, ¿veis que podemos burlar al porteo? Lo que sí que os diría es que esto tiene que ser despacio, ¿vale? Porque si lo hacemos rápido, si hacemos rápido el regate, no nos saldrá, ¿vale? Nos saldrá un recorte normal, si vamos muy rápido, ¿vale? O sea que esta cola de vaca tenemos que ir andando, por así decirlo. Podemos correr, pero a la hora de hacerlo tenemos que soltar el botón de correr, ¿vale? Para andar, porque si no, fijaros, no nos hace la cola de vaca, ¿vale? O sea, podéis, a ver si me explico, podéis ir corriendo, pero a la hora de hacer el regate tendréis que disminuir un poquito la velocidad, ¿vale? De eso se trata, ¿vale? Bueno, ya estáis viendo cómo es la cola de vaca. Es muy sencillo, ¿vale? Muy simple. Es un recorte, pero, pero, bueno, sin más, ¿vale? Tenéis que tener cinco estrellas en filigranas. Estáis viendo, ¿no? Que de espalda, en estático, podemos hacer ese regate. Por lo tanto, por ejemplo, si hacemos un amago de rabona, después hacemos una cola de vaca. Y fijaros cómo el portero se la come, ¿no? Se queda ahí e intenta recoger el balón. Bueno, ya sabéis que es tan sencillo que tampoco creo que necesite mucha más explicación. Pero fijaros, el portero está colocado en el centro. Lo que vamos a hacer es una cola de vaca para moverlo hacia ese lado que apuntaba la flecha roja, ¿vale? Y nosotros tiraremos al lado contrario, ¿vale? Se trata de mover al portero de la portería, para que sepáis, para que veáis. Bueno, os pongo otro ejemplo y después os pondré un ejemplo en un partido real que, aunque sea, aunque esté grabado y sea el vídeo de FIFA 13, ¿vale? Está grabado en modo club, este es un gol muy mítico que metí, ¿vale? Un gol jugado en modo club. Y fijaros cómo dejo a cinco defensas prácticamente sentados, ¿vale? Ahí está, con este regate, ¿no? Y encima el portero, fijaros cómo se arrima al primer palo y yo se lo he hecho al segundo palo, fijaros, ¿no? Vale, bueno, el ejemplo, aunque este vídeo, repito, vuelvo a repetir, que seguro que alguien en el comentario lo pone, es de FIFA 13, el ejemplo vale igual, ¿vale? Bueno, fijaros cómo el portero estaba colocado en el primer palo, ahora se centra un poco más porque la posición del balón también es más centrada, ¿vale? Y veis que si tiráramos el portero cubre muchísima portería. Lo que tenemos que hacer es descolocarle, ¿vale? ¿Cómo se le descoloca? Bueno, pues con esta cola de vaca, ¿vale? El portero se irá hacia el palo corto y nosotros se lo tiraremos hacia el lado largo, ¿vale? Estáis viendo ahí que el portero lo pararía. Podríamos echarlo hacia un lado o hacia el otro, a colocar incluso, ¿no? Pero con tanta defensa delante seguramente el balón no iría ni a portería, ¿no? Entonces nos quitamos de en medio a los defensas y después en vez de tirar al palo corto, ¿veis cómo el portero se arrima al palo corto, vale? Pues nosotros se la vamos a cambiar de lado. Esto es muy efectivo sobre todo en el modo club, ¿vale? Cuando tengáis un portero creado, ¿vale? Un portero creado en modo club, es muy importante despistarle, ¿vale? Desorientarle y entonces, como podéis observar, nos ha dejado... O sea, nos cubre todo el primer palo, pero nos deja muchísimo, muchísimo hueco en el segundo palo, ¿vale? Simplemente con cambiar la orientación del balón, ¿vale? Y esto, todo esto ha sido gracias a esa cola de vaca, ¿vale? Esa cola de vaca que además, bueno, os diré, ¿vale? Que precisamente, bueno, algunos le decían remenviña y tal precisamente por el modo club, ¿vale? En el modo club donde jugaba y, bueno, este regate yo lo utilizaba muchísimo, ¿vale? Y algunos, a mis espaldas por así decirlo, ¿no? Le llamaban remenviña. Yo me enteré muchísimo más tarde, ¿vale? Porque siempre que decían que... Siempre que antes de tirar hacía un regate y que normalmente era este, ¿vale? Bueno, como siempre, chavales, ya sabéis. Like al vídeo si queréis más vídeos de estos, ¿vale? Que ya sabéis que me cuesta muchísimo montarlos. En fin, os dejo con una recopilación de goles hechos con colas de vaca, ¿vale? Para que veáis, pues, que si pases, que si regate al portero, etcétera, etcétera. Y nada más, nos vemos en el siguiente. Un saludito, adiós, adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!